Yo quiero que regreses La cruda respirar Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que en tu vida resuelvas Yo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu vida No es por exagerar Pero es mejor sin ventas Ya no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar No es por igual